Parques y escenarios deportivos fueron entregados por la Gobernación de Santander en el norte de Bucaramanga, mientras que el sector de Cristal Bajo recibirá obras de alcantarillado. Estas y más informaciones en los próximos minutos en el siguiente recorrido por el área metropolitana. El gobernador Richard Aguilar entregó escenarios deportivos y juegos infantiles en parques de los barrios comuneros, Mirador de Colorado, Tejar Norte y Villa de San Ignacio, cumpliendo así con este compromiso adquirido en la jornada del gobernador en mi barrio, realizada en el norte de Bucaramanga. Si usted recuerda muy bien que había antes acá, prácticamente había un tierrero, una maleza, y lo que queremos es embellecer el norte de Bucaramanga. Solamente les pido una cosa, cuídenla muy bien. La inversión realizada por la Gobernación de Santander en estas obras de equipamiento urbano es de 625 millones de pesos. 68 compradores provenientes de diversas regiones de Colombia y de 6 países participaron en la decimoctava versión de la Exposición Internacional de Moda Infantil Amy, realizada en Semfer, con el apoyo de la Gobernación de Santander, que aportó 320 millones de pesos para los certámenes del mes de la moda. En esta feria se realizaron negocios inmediatos por 1.4 millones de dólares y negocios proyectados por 1.9 millones de dólares, cumpliendo con las metas de ACOPI. Durante el encuentro con la DILES de las 17 comunas y tres corregimientos de Bucaramanga, el Gobernador Richard Aguilar anunció que el Departamento invertirá 2.000 millones de pesos adicionales a los 8.000 millones que actualmente ejecuta en obra de equipamiento urbano en esta ciudad. Lo que sí está él canalizando y está recibiendo son las obras, que eso sí hay los recursos y que eso se puede gestionar para que la Gobernación haga presencia en cada uno de los barrios y comunas de la ciudad de Bucaramanga. El jefe del departamento tomó nota de las necesidades presentadas por los líderes para priorizar las inversiones en mejoramientos de espacios públicos y vías de acceso a los sectores rurales de la capital santandereana. El encuentro se realizó en la nueva sede que entregó la Gobernación a los CEDILES. Necesitamos huellas, placas huellas y digo que sí va a comprometer con el colaborar. Obras de infraestructura, educación y movilidad y mejores servicios de salud pidieron los delegados de las 150 Juntas de Acción Comunal de Piedepuesta, afiliados a Asojuntas, que participaron en un foro con la Gobernación de Santander y el alcalde Ángel de Jesús Becerra. Vamos a llevarle un acto al gobernador que la vamos a elaborar para entregarle a él un documento y él pueda ya analizar con los demás compañeros del gabinete departamental y definir una reunión con los miembros de Asojuntas como ellos lo están solicitando y que desde luego es el querer del gobernador. La administración departamental invierte actualmente en Piedepuesta 2.000 millones de pesos en la construcción del parque temático, 1.500 millones en la Villa Olímpica y 1.000 millones en el Coliseo de Ferias. En el lanzamiento de la revista titulada El Oriente a Seguir, de publicación de semana, realizado el miércoles último en Bucaramanga, el gobernador Richard Aguilar destacó la puesta en marcha de grandes proyectos generados desde el desarrollo en Santander y que le apuntan a la competitividad. Y es que nunca como ahora Santander había bebido tantos vientos a favor. El mayor propósito de esta revista es mostrarle a los colombianos que existe un departamento en constante pujanza que se llama Santander, un departamento con vocación turística de talla mundial, pero con una gran competitividad en versión extranjera por mostrar. La revista, de 266 páginas a color, incluye artículos escritos por periodistas y columnistas nacionales y de la región y también una selección de imágenes representativas de Santander.